Y amigos de CLC, seguimos en este tercer encuentro, viene en una lucha entre banca super libre y en la lucha. Viene Sureño Playa, un gol de silver, para medirse contra el mismo Alberto Junior. Y ojo, luchador de presa, bien lo dijo en la entrevista. Vamos a ver. R protector de la representación de esta noche, un luchador, Reince Bartos, Reñao Playa, que viene como reina por la incluido. Y es el discípulo de la defensa pecaio, Botes Silver, y nos decido a los lobos grandes. en su casa la arena que de él y viene haciendo su presentación aquí directamente desde la arena que de él y viene porque esta noche va a tener un duro encuentro y ahora estamos viendo ahora de manera ilusión para las cámaras y así con esa presentación luciendo esa bonita tapa y cuidado porque así ya lo estamos viendo arribando al que trae al patro porra y Y viene acompañando el luchador sorpresa que estamos escuchando ya, ardía melodía que lleva a la panía que llega a este luchador sorpresa. ¿Quién será? ¿Quién será? Déjenlo en los comentarios y no les voy a hacer respuestas. Esta noche con este contendiente para hacer frente a King Magic, para hacer fichas con Alvaro Jr., lucha que me da el papel de súper interesante. Así es el que hace la magia en el ring, el que hace la magia con el hombro en la lucha libre, el mismo King King Magic. Y así lo estamos haciendo. Ahora sí, esta lucha va a ser el todo y por el todo y le vamos a escuchar las palabras de mi buen amigo Chambelán. Lucha que debemos en un ciclo más. ¡Lucha! Adolverías y sin límite de tiempo. Adolverías y sin el canal no. ¡Muchas y sin el canal no! Adolverías y sin el canal no. ¡Suscríbete al canal! 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 apoyándose favorito, y estos dos, y claro que sí, ya lo comentaba Albatros Jr., venía demasiado reforzado para enfrentarse con la dupla, que no la va a tener nada fácil, que raquetazo estamos viendo, por parte de este mismo, King Magic, cuidado porque ya lo lleva de esquina en esquina, viene Albatros con ese antebrazo, y ahora viene King Magic, y va nuevamente, King antebrazo para estos dos, cuidado porque viene, se ponen de acuerdo, estos dos que dejaron la rivalidad, a un lado se sube lo más alto, este mismo Albatros, y viene con esta plancha, dice uno, dice dos, y dice tres, mi buen Tony, y ahora sí, cuidado, porque parece que está terminando, esta primera caída, mi buen Tony. Por ahí acaban de rendir a este sureño, y ya Golden se quiere incorporar, pide que sea de a uno, pero no creo que estos muchachos estén dispuestos, a recibir sus indicaciones, me lo están bajando, de tremendo raquetazo, lo están montoneando, lo están acabando, lo están masacrando, me lo están bajando, pero en salsa yo no. Exactamente, viene contado, dice uno, dice dos, y dice tres, mi buen Tony, ahora sí, estos rudos, King Magic, Albatros Jr., se están llevando la primera caída. Así es, se están llevando la primera caída, por las dos armas, se están haciendo lo necesario, para llevarla, y ya vemos como, está el referee declarando, ganadores, Albatros interactuando por ahí, con el público, comentándoles algo al respecto, bastante lastimados estos, Golden Silver, y Sureño Fly, tomándose un respiro, vaya paliza, me les pararon, esta noche, a pesar de que elusión, la contienda muy pareja, se dejaron ver como víctimas, y allá va por ellos, la persecución, va hasta abajo del cuadrilátero, y King Magic, impactando, tremendo, raquetazos sobre, la humanidad de este Golden Silver, lo está bajando, lo está apañando, y pues corró, para que se eduque, Albatros, brindando, tremendas patadas, sobre este sureño, que ya no está viendo lo duro, sino lo que pido, yo no, exactamente, lo estamos viendo aquí, directamente, de la arena, que el de él, y ahora los vemos aquí, presenciándolo, la segunda, tremenda caída, ha iniciado, mi buen Tony, en esta lucha, lucha extrema, y la gente, ya pidiendo el sucielo, y ya lo atujudo, se va con los palillos, ya se va directamente, con este, Golden Golden Silver, y ahora si, viene el grito, de lucha, lucha extrema, y la gente, prendidísima, porque la gente, la pelota petida, es lo que les gusta ver, aquí, en su casa, la arena, la arena, que de él, y cuidado, porque va a sufrir, nuevamente, las consecuencias, pero escuchen, que bonito, se escucha, que la arena, que de él, bueno, se silenciaron antes, y cuidado, porque ya está clavando ahí, los palillos, pero cuidado, porque no le funcionó, este albatos, que patada, hacia la espalda, de este mismo Golden, de este mismo sureño, perdón, se me confunden, estos hombres, porque que máscara, funcionó, tan hermoso, estamos viendo, aquí, el arena, que de él, y ahora va nuevamente, porque también, el mismo Golden, va a sufrir, las consecuencias, de estos panillos, extremos, claro que sí, y ya lo está clavando, que manera, que manera, estamos viendo, aquí, en su casa, la arena, que de él, no, el gato, y el magic, dispuestos, a embrochetar, a esta pareja, el día de hoy, están intentándolo, de una manera, están intentándolo, de otra, y el que se ve alcanza, y esta noche, la embrochetada, es la misión, Diana, exactamente, cuidado, porque le estamos viendo, ya lo está clavando, ahora, así los palillos, cuidado, porque sí, y así quedó, la frente, de este Golden Silver, que dolor, que se sobe, porque, esto sí, escuchen a la gente, es lo que quiere ver, la gente, de la perra, Trapatía, y lo pueden ver, directamente, aquí, en su calle, en su casa, la arena, GDL, calle Sebastián, número 71, aquí lo estamos viendo, el mismo, aquí, Albatros Jr., ahora sí, que manera, que lucha, estamos viendo, estos jóvenes, la dupla, los vemos, muy lastimados, y ahora cuidado, porque ahora, se queda, solo, el mismo, Albatros Jr., para el mismo, este Sureño, cuidado, porque ahora, lo estamos viendo, y así lo estamos viendo, y qué manera, Castillo lo está llevando, este mismo, Albatros Jr., cuidado, porque ahora, lo estamos viendo, con el cuadro de cuelgas, viene el mismo Sureño Fly, que trijeras, por parte de este mismo, y ahora cuidado, porque parece que amenaza con volar, viene con el cuadro de cuelgas, saliendo, hasta segunda y tercera, que manera, que salida, y cuidado, ya se queda lo más alto, gol encima, en contra de Kim Maji, cuidado, porque ahora lo estamos viendo, qué manera lo está llevando, ahora sí, con el cuadro de espaldas, las plantas, dice uno, dice dos, y dice, Nelly, 3, 3, 3, 3, finalmente, se dan, los 3, segundos, las 3, espaldas, haciendo que Sureño Fly, y Golden Silver, emparejen la balanza, llevándose, esta caída, para sus arcas, recalcar, que una, que hubo, una clara intervención, por parte de este, de esta noche, y la moneda, está en el aire, el desenlace, está, a la vuelta de la esquina, y estos gladiadores, van por la revancha, ya están deslizándose, como mantequilla, para comenzar, la persecución, en contra de estos muchachos, y fuertes a cobrar, todas y cada una, de las faltas de respeto, por corron, patín y trompón, que están pegando, estos muchachos, vaya serrón, al estilo de Barrio, se está dando lleno, así es, exactamente, como dice, con puño limpio, claro que sí, y cuidado, porque ya, Golden Silver, ya se va, también, con los palillos, Alba Tudurio, va a subir las consecuencias, de la lucha extrema, porque ese estilo, es su clase de lucha, que lo domina, perfectamente, a la perfección, y ahora lo estamos viendo, que manera, estamos presenciando, ya le descubre la frente, cuidado, porque viene este, Golden Silver, golpeando la frente, del mismo, Alba Tudurio, y viene, que dice, ese mismo hombre, y ahora sí, lo está clavando, el mismo, Golden Silver, y así, queda la frente, de este, Alba Tudurio, y patada, hacia la frente, de este mismo, Alba Tudurio, y la gente, es lo que quería ver, lo decían en el programa, lucha extrema, lucha super libre, claro que sí, muy gracias, por continuar viendo, recuerden, que la lucha estelar, lo pueden adquirir, en su membresía de lucha, por 159 pesitos, para presenciar, la lucha, super, super estelar, mi compañero, una lucha, con los campeonatos, lucha de calma, que no se pueden perder, amigos y seguidores, de Cel de Kunze, hagan la prueba, la impresión, de Luz, cuando vemos, como ya, están llevando, sobre el espinero, a este, un malo, y le están repitiendo, la dosis, y ahora parece, que este sureño, está por ahí, ardido, enervado, sobre este, alba Tudurio, lo están llevando, y lo quiero castigar, nuevamente, sobre el encordado, y allá van, regalándole, tremendo, lucha de antegracia, así es exactamente, cuidado, porque lo estamos viendo, a estos hombres, bien el mismo sureño, patada, hasta la cara, que golpe, se acaba de llevar, este sureño, ahora si, se lo llevó, completito, que manera, ya parece el fútbol, mi buen Tony, ahora si, lo estamos viendo, ya suben aquí, Nayic, quien dijo, que la dupla, no sabe de lucha, reza de lucha extrema, claro que si, también se meten, en el estilo de Steve Majick, en el mismo, Albatros Jr., y ahora cuidado, porque ya ponen de ahí, de pie nuevamente, Albatros Jr., lo ponen en el esquinero, ahora lo llevan, de esquina a esquina, cuidado, porque si lo estamos viendo, viene el mismo, Golden Silver, este sureño, Fly, y ahora viene nuevamente, sureño, y del otro lado, este mismo Golden Silver, ya sientan a sus contrincantes, ya quedan ahí, en el esquinero, se ponen de acuerdo, bajo el de encima, va Sureño, Fly, para así, castigar a sus oponentes, y la gente, ovacionando, a esta llamada dupla, así es, esta dupla, parece que está, reclamando, lo que le pertenece, y ya vemos, como está requiriendo, el toque de espaldas, el conteo es de uno, el conteo de dos, el conteo de dos, se pausó, se quedó en pausa, a este referi, que le está pasando, la balanza, por parte del referi, está cargado, parece que este referi, lo mandó en América, Jonathan, exactamente, cuidado, ya he dicho, un buen tonel, milagro, que una mecanista, la acepta, y cuidado, porque lo estamos viendo, aquí, a ese mismo Golden Silver, y bañando, a este Albatros Junior, que quedaron calientitos, después de esa lucha, en desventaja, viene Sureño, se prepara, y ahora lo apoya, con su misma dupla, viene Sureño, con eso, empatados a las cibles, que manera, y la gente, Curiano, claro que si, a su favorito, y ahora vamos viendo, aparte de esta lucha, se pone sumamente candente, aquí en Surena, KDL, y ahora lo vamos viendo, que manera, que espectacular lucha, estamos viendo directamente, el Arena, KDL, y recordadlo a todos, los que están en casa, que cuando vengan, a la Arena, KDL, también, lleguen, aquí, al asadero, que está, afuerita de la KDL, pueden encontrar hamburguesas, hot dogs, gringas, birria, de todo un poco, para deslutar, antes de una buena lucha, después de una gran lucha, y buen Tony, esta lucha, ya están coliando, el hombre, el que hace la magia, con el otro, como es, King Magic, King Magic, siendo apasionado, y por ahí, repetido por el público, cuando vemos, como ya, está llevando, con este, tremendo, con tornillo, regalando, y demostrando, que trae, con qué, escalerita, hacia el cielo, con tornillo, bien impactada, sobre el magia, llegando, además, las condiciones, se llevaban nuevamente, lo está llevando, tremendo, raquetazo, me lo está retornando, el resorte, patada, lo dobla, nuevamente, lo está llevando, por ahí, con el fuego de cuerdas, desde las alturas, Sureño, girando, y regalando, tremendo, enganche, Jonathan. Exactamente, cuidado, porque viene el mismo, Sureño, solamente, queda en el amague, claro que sí, y ahora sí, mi buen Tony, vamos viendo, porque el mismo, Golden Silver, se va a medir, con ese, Albatros Junior, y la gente, ahí ya, coreando, cada uno, al norte, de estos dos hombres, porque claro que sí, vamos a deleitar, una buena contienda, ya lo estamos viendo, viene con el fuego de cuerdas, el mismo Golden, y cuidado, porque esquiva perfectamente, este, este Golden Silver, y Albatros, haciéndolo perfectamente, muy bien, y ahora cuidado, porque ahora, estamos viendo, como lo carga ahí, Sureño, pero se pone de pie, como los gatos, mi buen Tony, este mismo Golden Silver, resortea perfectamente, y ahí, con tope al pecho, para derrumbar, a este Albatros Junior, que queda, un poco lastimado, un poco lastimado, y ahora, y ahora, lo estamos viendo, esa patada, hacia la cara, hacia el rostro, y cuidado, porque amenaza, con volar, este mismo, Golden Silver, viene, se prepara, con el fuego de cuerdas, y así sale, rozando, la tercera cuerda, que manida, que vuelo, lo estamos viendo, y ahora cuidado, porque parece, que el siguiente, el siguiente en volar, es el mismo, King Maggi, el que hace la magia, del cuadrilátero, este luchador, que ha dado, de que ha hablado, últimamente, viene, con el cual, de cuerdas, se prepara, y así sale, King Mortale, hacia adelante, como su estilo, su vuelo, claro que sí, porque ahora, viene el mismo, sureño Flaki, también, su nombre lo dice, sabe dominar, perfectamente, la gravedad, y ahora cuidado, porque queda ahí, la ceca del cuadrilátero, se apoya en la segunda cuerda, y viene con ese, corteo, hacia atrás, mi buen Tony, y ahora sí, esta feria de vuelos, que se presenta aquí, en su casa, la arena, así es, el vuelo, característico, de este, sureño Flaki, haciendo la presencia, de esta noche, coronando, la feria de vuelos, y ya está por ahí, el hipócrita, con el conteo, reglamentario, no se ha dado cuenta, que Maggi, ya está por ahí, incorporado, pero, el resto de gladiadores, los vemos, bastante lastimados, ahí, debajo del cuadrilátero, corriendo, tomar un respiro, y el grito de esto, es mucha, ya apareciendo, en la GDL, Jonathan, claro que sí, porque estos cuatro jóvenes, están dando con todo, en su arena, GDL, y ahora, se quedan arriba, nuevamente, gol de Encibel, el mismo, este mismo, que albatros, que castigo, ojalá, le proporcionar, a este gol, de Encibel, y cuidado, porque ya se sube ahí, Sureño Fly, y ahora, cuidado, porque viene, Albatros Yurio, que lo derriba, y cuidado, porque viene, el mismo Sureño, y esa patada, que le proporciona, ya quedan ahí, lastimados, pero viene el conteo, de espaldas planas, dice uno, dice, solamente, queda uno, porque se perjetó, el mismo Maggi, que ya estaba entrando, el mismo Sureño, castigo, viene el conteo, dice uno, solamente, queda uno, porque interrumpe, el conteo, este mismo, Golden Silver, y ahora si, viene el conteo, por estos dos, que terminan en nada, pero ahí viene, el mismo Golden Silver, antebrazo, patada, no consigue nada, viene nuevamente, y ese castigo, los pechos, de esos dos, y ahora, cuidado, porque viene el conteo, dice uno, dice dos, y dice tres, mi buen Tony, pero esto, esto se definirá, entre Sureño, Fly, y King Maggi, la verdad, así es, un error, perfecto, para, construir esta, corriente, Sureño, y otra de Maggi, y ya vemos, como Maggi, que está recetando, tremendo, rodillazo, sobre la pome, tremenda, quebradora, acaba de impactarla, el conteo de uno, el conteo de dos, el conteo de tres, 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 Sureño, Fly, se queda, cantar, sin poder, hacer a con respecto, después de tremenda, quebradora, que le importa, todo el océano, y ahora, así es exactamente, quien lo dijo, Albatros, Junior, mi buen, mi buen, Tony, y esto, bonita gente, es parte de la NAGDL, pero nosotros seguimos, en esta transmisión, sigan con nosotros, porque esto es, para las cameras, de Seleconte.